Este hombre, el gran Lucas Fuente, va a estar cocinando unas cookies de vainilla con el curante. Cuidado lo que dicen, chicas, porque las sigo escuchando, asumiendo los riesgos de que puedan decir un disparate y después yo tenga que estar explicando. No, no quiso decir eso, en realidad quiso decir aquello otro y en definitiva sería valido grande. Estimado Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer algo, sí, exactamente, alusivo a la diabetes que tanto estamos hablando. Vamos a hacer unas cookies bien mantecosas, no va a tener azúcar, pero va a tener vainilla, la podemos reemplazar la vainilla por un poco de limón, un poco de naranja también, así que va a estar súper rico. ¿Y sencillas de hacer? Muy sencillas de hacer. O sea, simple como el libro de mi buen amigo Lita, que ya está en hogar. Hace rato está en el libro. Hace rato. Y hay que pedirle a la papá de la de los brujos más. Exacto, sí, así es. Si quedan. Si quedan. Bien, 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 bien. Bueno, mirá, ¿qué van a necesitar? Manteca pomada. Manteca pomada. Cuando digo manteca pomada, ves que está bien, bien, bien cremosa. No es manteca que recién la sacamos de la heladera. Ni derretida. Ni derretida. La sacás un rato de la heladera, dejás que se atempere, que quede así bien cremosa, y la comenzás a usar. Tiene que estar en vía, tiene que estar como una pomada. Exacto, claro, como dicen, manteca pomada. ¿Cuánto de manteca? 150 gramos. Perfecto. A esa manteca, en vez de azúcar, como yo generalmente le coloco a todas las recetas, vamos a colocarle stevia. Un colante. Es uno del colante natural, que viene de una plantita. Cada vez conseguimos más. Hasta hace un tiempo no había, pero ahora se consigue. Hay bebidas a base de stevia. Exactamente, así es. Este vía le vas a colocar 15 gramos. Si yo en casa tengo otro del colante, ¿le puedo poner? Podés, vas a tener que ver un poco las comparativas. Pero por ejemplo, uno que uso es institución del azúcar que lleva las mismas cantidades que el azúcar. O sea... Si lleva las mismas cantidades que el azúcar, necesitarías de azúcar. Para dejarme calcular, dijimos que tenemos 150 y más o menos, sí, unos 100 gramos de azúcar va a estar bien. Perfecto. Ah, más que de stevia, entonces. Claro, sí, sí. Más que de stevia. Es como mucho más concentrado el edulcorante de stevia. Perfecto, perfecto. Pero hay edulcorantes que se utilizan partes iguales como el azúcar, se reemplaza igual. Bien. ¿Sí? Entonces, colocamos la stevia, 15 gramos, manteca pomada, 150 gramos. Vamos bien hasta ahí. Vamos perfecto, vamos perfecto. Lo voy a aromatizar con vainilla. Bien. ¿No tenés vainilla y tenés ralladura de limón? No. ¿Ralladura de limón? No tenés ralladura de limón, tenés naranja, usa naranja, pomelo, mandarina, lo que tengas. No hay ningún tipo de problema, está buena la vainilla. La vainilla siempre va bien, un toquecito de vainilla. Siempre va bien, siempre. En la vida. En la vida, a la vida hay que ponerle vainilla. A la vida hay que ponerle vainilla y además, o sea, por eso, es apto para... Bueno, viste que muchos perfumes, claro, sí. Bueno, hay que tener cuidado que la vainilla sea apta también, ¿no? Porque puede tener azúcar y bueno, eso uno lo ve. Ustedes saben exactamente. Mirá cómo te queda. Les quiero contar algo mientras él va haciendo esta crema espectacular, que va a ser una parte de la masa. Les quiero contar que el fin de semana, en un encuentro de amigos que tuve, hice la torta rojel de chocolate. Lucas Fuente, que hizo mi buen amigo, Lucas Fuente. Es cierto, me mostró fotos. Lucas Fuente, le mostré fotos. ¿Eh? Pasé la prueba. Pero superadísimo la prueba. Es más, la superó tanto que creo que tendrías que traer uno acá la semana que viene. Te reto. Mirá, yo la semana que viene no vengo. Yo no sé. Pero en reemplazo a mí, yo quiero que Fede cocine algo dulce. ¿Por qué no recordar el rojel de chocolate? Déjame ver qué tengo que hacer la semana que viene y lo agendamos cualquier cosa. Lo agendamos. Déjame ver. La semana que viene, mañana, mañana, tengo información muy importante para compartir con ustedes. Noticias importantes para compartir con ustedes. ¿Y hay que esperar hasta mañana? Mañana porque no estoy autorizado. Están hablando a nivel de presidencia de la República, si puedo. Están viendo con el G20, todo eso, ¿viste? Están viendo si puedo decirlo mañana. Pero algo referente a vos, referente al canal, referente a qué. A todo. Ajá. Referente a todo. Tomorrow. Tomorrow. Pero bueno. ¿Sabes por qué no puedo venir la semana que viene? Porque me voy a Colonia. A Colonia. Clase especial de macarons en Colonia el próximo martes. Así que todos estén atentos. Entren a mis redes, Instagram o Facebook, Lucas Fuente, y ahí les paso toda la información. Qué lindo. Colonia y macarons. Colonia y alrededores. Estén atentos. Colonia y macarons es en el centro. Está Colonia y macarons, Colonia y ejido. Bueno. ¿Le agregaste ahí cuántos huevos? Uno solo. Uno solo, ¿sí? Y lo incorporamos. ¿Y ahora qué va? ¿Qué va? ¿Ahora qué va, che? ¿Qué va? Harina. Exacto. ¿Cuánto de harina? 250 gramos. Esa harina, recordad, 4 ceros. No es harina 2 ceros. Harina 1 ceros, 2 ceros. Lo dejamos para los panaderos. Nosotros usamos 4 ceros. 4 ceros porque usamos reposteros. Exactamente. No, y los reposteros usamos 4 ceros. Usamos 4 ceros y está. Claro. Y ahora lo vas a integrar. ¿Hasta qué? Hasta que se te forme una masa. Si vos ves que la masa te queda como muy blanda, porque viste que tiene un alto contenido de manteca, lo vas a llevar a la heladera. Ah, lo tenés que enfriar un poquito. Lo tenés que enfriar un poquito. Ahora, si vos preparás la masa y te queda bien, te queda firme, ahí nomás lo estirás. Juega, juega ahí mismo. Sí, exacto. Porque además no le pusiste ni polvo de hornear, no le pusiste ni hornear. No, porque para día lo que quiero, viste esas clásicas galletitas, las danesas. Danesas, sí, las de la lata. Exacto, las de la lata, la clásica. Que son bien mantecosas, son crocantes. Bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso es lo que queremos. Es más, si vos querés colocarle a la galletita, antes de llevarle al horno, algún pedacito de almendra, algún fruto seco. Ya ahí la transformacita, es una masita seco. Formacita, claro, vos te iba a decir, o sea, esta es la famosa galletita de la lata, de la danesa. Exacto, ¿qué más? Sin el azúcar, ¿no? Lo querés charruizar, te hacés dos tapitas dulce de leche sin azúcar. Charruizada de la galletita danesa, olvídate, nada de danesa, uruguaya. Bajamos ahí. Y a la mesada. Bueno, ahora vamos bien, ¿no? Ahora. Se entendió todo, te vuelvo a repetir. Yo te quiero hacer una consulta, porque vos le vas a meter mano. Sí, un poco, no. ¿Qué pasa? Ahí va, un poco, porque no hay que abusar por la temperatura que le damos a la manteca, ¿no? Por la temperatura de la manteca y además, si bien esta harina tiene un bajo contenido de gluten, igualmente tiene. Entonces, si amasamos, lo activamos. Y si activamos, se nos deforman las galletas en el horno, ¿sí? Entonces, cuanto menos amaseno. Poca cosa, poca cosa el amasado, ¿eh? Poca cosa. En realidad, ¿viste que yo lo único que hago es unir nada más que eso, ¿ves? Claro, claro. Ese quedó divina. La compacta. Increíble. Ahora, sí necesitaría un poco de manteca, pero yo no lo voy a poner porque quiero mostrarte cómo estirarlo, ¿sí? Y después, en todo caso, lo enfrío un poco y lo llevo al horno. ¿Tenemos tiempo para mostrarte? ¿Sí? Bueno, harina. ¿Qué pasa? No, no entendí lo que me dicen. No entendí lo que me dicen. Mirá, lo estirás. ¿Quién quiere masa cruda? Masa cruda, ¿no? ¿Para qué quiere, Leo, masa cruda? ¿Come masa cruda este individuo? ¿Quién come masa cruda? Dejalo allá, encerralo en la cabina del audio y que no salga, te pido, por favor. Mirá, viste que te dije que si bien no está totalmente fría, se deja estirar. Así que, y acá está caluroso. ¿Acá se? Sí, acá las luces generan calor y sin embargo... ¿Y cuánto hay que estirarla, además? ¿Cuánto o menos? Unos tres milímetros. Bien, bien. No más de medio centímetro, ¿sí? Con eso va a estar bien. Entonces, una vez que tenés la masa estirada, ahí, linda, bonita, te buscas un vasito, un cortante, lo que tengas, eso, viste que hay con forma de... Moldecito, animalito, estrellita. Ahora que se vienen las fiestas, arbolito, bla, 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 y cortamos, ¿sí? ¿Tenés cortante, tenés vaso? Acá, entonces el vaso. Ahí sale perfecto. Te voy a contar, además de que la torta, la rojel de chocolate la hice yo, la hizo también Cristina, que es la mamá de la mía. ¿La hizo? Sí. ¿Y vos trajiste foto? Trajo foto. La torta ni apareció, obviamente, ¿no? Pero trajo foto. Bueno, ya tenés ayudante. ¿Verdad que te haga la torta acá? Si yo no puedo, el mío que la hace... Llamamos a Cristina, ¿está? Exactamente. Dale, yo no vengo, me reemplacen ustedes. Tiene que haber un espacio dulce. Cristina anda como los dioses. Pará, ¿qué estoy buscando esto? Una base. Bueno, ¿viste? Baza. En este caso le estoy poniendo un... Un rocío vegetal. Un antiadherente. Exacto. Pero si no, lo clásico que es... Manteca y un poquito de harina. Exacto. Yo le meto manteca y un poquito de harina. Vamos ahí. A la placa, el horno está a 180 grados. ¿Cuánto te va a llevar? ¿Cuánto? Tiene unos 10, 12 minutos. Nada. No mucho más. Pero... Viste que acá a nosotros nos quedó sin querer con forma de tapa de alfajor. Sí, sin querer. No me digas que trajiste dulce. No, porque no se podía. No, no traje, pero podemos buscar, ¿no? No sé, pero viste que estamos sin azúcar. No. Hay dulce de leche. Hay dulce de leche para diabéticos. Bueno, por eso está bueno. Mirá, viste, estos saliones... Todo por algo es. No hay muchos alfajores aptos para diabéticos. No hay. Entonces está bueno que esta receta la anoten para hacerse en casa sus propios alfajores. Está bueno para patentarlo. Es más, la señora en casa hasta puede venderlo después. Ni que hablar, por supuesto, me encanta. Estamos ahí separadito porque un poco va a crecer, no demasiado por un poquito. Si querés que tenga un poco más de aire, le ponés apenas media cucharadita de polvo de hornear. Pero apenas. Si querés. Si no, a mí me gusta. Me gusta la de la lata, que sea como la de la lata. Exacto. Pero bueno, vamos al horno, 180 grados, unos 10, 12 minutos. Toro, lo saco y te muestro cómo queda. Perfecto. Y vos ya sabés que a Lucas lo encontrás allí en Pérez Castellano, 1461. Ahí sabes. Exactamente. Estaba buscando el monitor. Pérez Castellano, 1461. Allí tenés... Volveras. Volveras. ¿Vos tenés en una ciudad, fin de semana? ¿Más allá de la colonia? Tengo mañana clase de paletas heladas en la obrería. Les enseñamos a hacer unos helados riquísimos en paletas, que además viste que está de moda. ¿Cuándo acá? Ya no sé. Nos reencontramos con Lucas después que estén prontas las galletitas. Después de ser prontas las galletitas las sacamos del horno y se lo mostramos. Mirá eso. Esta es sola de la lata. Sola de la lata. Es igual a la de la... ¿Puedo? Están todavía tibias. Están galletitas. ¿Puedo? Podés probar. Si querés, sí. Vas a ver que está crocante, está súper rico. El resto está en el horno. ¿Viste que salen muchísimas? Salen bastante. Sí, ¿no? Porque pusiste más en el horno. Sí, está la placa llena. Así que si quieres. Bueno, pruebe, pero ¿por qué tanto protocolo? Bueno, todo esto en Volverás a Mí, ya lo saben, donde pueden encontrar a Gran Lucas. Y si no, simple, en todas las librerías, por supuesto, editado por la gente del Grupo Editorial Planeta. Así que, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? Porque hay que llamar a las cosas... Pará. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Me pongo el ánimo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí, te estaba diciendo eso. Este. Te decía que son unas galletitas de qué. De qué. ¿Cómo las definirías? Galletitas deliciosas. 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 Muy bien. Como las que hace sol en su casa para sus hijos. Nunca me enteré. Nunca me enteré. Nunca me enteré. En casa dirían las galletitas de mamá. ¿Verdad? ¿Qué las dirías? Sí, no sé. Ah, en alguna casa, dicen las galletitas de mamá. En algún hogar. Bueno, muy bien. Bueno, estoy abriendo con la boca. No, está bien. Igualmente, perdón. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Programa muy intenso. Programa especial mañana. Programa donde vamos a tener noticias lindas para compartir con ustedes. Así que... Pará. Nos vamos de viaje. Pará. Nos vamos de viaje. Nos vamos. Salimos desde el Caribe este verano. ¿Podría ser una cosa así o no? Sí, sí, viaja. Ay, ay. En este canal viaja Beltrame, Andy, viaja... Gorgi. Gorgi. Dos días no se fue. ¿Cómo se va a ir de Uruguay a cualquier lado? Puedo decir que no. Bueno, pero algo tenemos que ligar así. Mañana. Esperá mañana que capaz que hasta tempranito no te hago sufrir mucho. Lo comento. Ahora nos tenemos que ir, ¿eh? Muy bien. Luquita, muchas gracias por hacer esto, ¿eh? A ustedes. Bueno, éxitos en el evento en Colonia. Y los macarrones en Colonia. Chau. Hasta mañana. Que pasen. Pará. Ya sé. Ya... Ya sé. ¿Sabés? No. ¿Vos decís? No. Sube, sube que la bomba va dando media vuelta.